Hay muchos sitios pero ninguno como el Hostal Maison Hueso en Trujillo. Hostal Maison Hueso le ofrece comidas para empresas, familiares o amigos a un buen precio con un selecto servicio. Hostal Maison Hueso la especialidad en carnes procedentes de una carnicería de prestigio, la carnicería Hueso. Hostal Maison Hueso además dispone de habitaciones con el mejor confort y cuenta con productos típicos extremeños. Hostal Maison Hueso en la calle Arquillo, teléfono 927-322820 de Trujillo. Es un placer recibir en nuestros estudios una vez más a un buen amigo, a Paco Giraldo. Paco Giraldo, a ustedes les sonará inmediatamente su nombre y les recordarán porque ha sido muchos años alcalde de Iba Hernando. Pero últimamente se nos ha metido a escritor y es eso lo que le trae precisamente a estos micrófonos. Paco, bienvenido. Muchas gracias, Consuelo. Siempre venir hasta casa es un placer. ¿Cómo no? Pues evidentemente el cambio fue radical. Dejaste la alcaldía, dejaste la política y bueno, te refugiaste entre papeles y han ido saliendo obras sin parar. ¿Se ha descubierto en ti un escritor? Bueno, no dejé la alcaldía, pero no dejé la política. Hay que hacer ese matiz. Sigo perteneciendo al Comité Provincial y al Comité Regional del partido por el que he sido alcalde en los últimos 20 años. Y sí, después de tanto tiempo, 20 años, bueno, pues como dice la canción, son muchos, ¿no? Dice, no, 20 años no es nada. No es nada. No es nada, pero para mí han sido muchos porque han sido 20 años de una lucha intensa, continua, acelerante y excitante y de todas las demás calificativas que le queramos poner, ¿no? Y, Visto, Paco, visto lo visto, ¿te alegras de haber dado ese paso en ese momento? Hombre, se echa de menos, ¿no? Porque quieras o no, 20 años en que forma parte de tu vida, gestionando siempre por lo que uno más quiere, ¿no? Después de su familia, que es su pueblo, por lo menos así debe de entenderlo, creo, los que son los alcaldes y me cuesta que así lo entienden. Pues ni me alegro ni no me alegro. Se echa de menos, se echa de menos. Lo que sí te puedo decir es que he ganado en tranquilidad porque... En calidad de vida que se dice, ¿no? En calidad de vida. De hecho, en un año, fíjate si estaré súper relajado, súper tranquilo, que he publicado tres novelas, que es lo que me trae quizá tarde en un ratito contigo. Pues sí, tu cabeza está ahora solamente en esas historias que luego trasladas a los libros, unos libros que están teniendo muchísimo éxito, que vamos, como se suele decir, que te lo quitan de las manos. Estoy contento porque la edición que yo pensé que, bueno, esto lo comprarán solo los amigos y tal, pero no ha sido así, ¿no? La primera edición de La Toga Perversa está agotada. Que fue una autoedición. Autoedición, sí. Una valentía, siempre lo digo. Sí, así es. Vínculo asesino, también se ha agotado la edición. Como te he querido decirte, ¿no? Pues pensé que esto iba a ser solo cosa de entregárselo o vendérselo a los amigos. Resulta que lo puse en algunas librerías y, de hecho, estoy contento porque se han agotado. Y, bueno, ya estamos... Hoy, precisamente, empezamos la promoción del Alambre Roto de los Cidideros, mi tercera obra. Y en eso consiste, ¿no? Enlazándolo con lo de antes, lo que te da la tranquilidad de haber dejado unas actividades a lo que me dedicaba antes, ¿no? A la política en cuerpo y alma, a la alcaldía de mi pueblo, con dedicación exclusiva. Pues ahora viene la calma, viene la tranquilidad, viene la paz y, de hecho, pues me ha dado para escribir estos tres libros. Y no se va a quedar ahí la cosa. No, ya estamos... Ya llevo 50 páginas del cuarto. Madre mía. Miedo me da preguntar. Bueno, luego hablaremos del cuarto, pero, evidentemente, hay que, bueno, presentar el último libro, el Alambre de los Cidideros. Roto, el Alambre Roto. El Alambre Roto. Que yo no sé estos títulos, ¿de dónde te los sacas? Pues de pura invención, pero cuando lees el libro, pues dices, anda, es que... Encuadra perfectamente el título a la historia que en las páginas del libro van, ¿no? Los títulos no me los pone la editorial ni los pone nadie, los títulos, mis títulos y mis portadas las he elegido yo y las he puesto yo. Una vez que leas el libro, Consuelo, entenderás por qué el Alambre Roto de los Cidideros. Bueno, pues ahora nos introducirás un poco. ¿Tienen alguna hilación, algún vínculo entre los tres? ¿Alguna historia que continúa? No, no son. ¿Algún personaje que, por ejemplo, bueno, pues ya sabes, en el caso de Montalbán, no de Vázquez Montalbán, que tenía, bueno, pues el típico investigador privado, desaliñado. No, no sé, que Carballos y el Biscúter y todas esas cosas, ¿no? Aquí no. No, no, son historias, son tres historias distintas. Mis novelas, bueno, pues son, es novela negra, fundamentalmente lo que escribo, bueno, negra, pero no lo que se dice la pura novela negra. Vínculo asesino, sí, Vínculo asesino fue una novela pura y dura negra, ¿no? Bueno, estas otras dos, pues son, sobre todo esta, la alambre de los titiriteros, es más una problemática social, trato de escribir temas de actualidad, novela contemporánea, además de actualidad, tanta actualidad al día de hoy, ¿no? Y es lo que busco siempre con un fuerte contenido social, el por qué pasan las cosas y por qué pasan las cosas y si se podían haber evitado. En definitiva, eso es lo que a mí me motiva y es lo que intento plasmar en mi novela. ¿Y cuándo empiezan a tomar forma estas novelas en tu cabeza? Porque, fíjate, formalmente no se ha presentado todavía este... No, no, el alambre roto de los titiriteros está sin presentar, de hecho, yo físicamente, hace una semana que la tengo, coincidió con la Feria del Libro de San Gil, una pedanía de Plasencia, me llamó Ana, su alcaldesa, en colaboración con la librería, el tintero de Plasencia, diciéndome, por favor, que fuese a presentar alguno de mis libros allí y tal, y es la única presentación que he hecho, ha sido allí, que además me fue muy bien porque vendí 20 libros en un pueblecito de 200 habitantes, ¿no? Bueno, contacté con algunas librerías, que es lo interesante, y no, no está sin presentar, de hecho, esta misma tarde me ha llegado el Boss Tráiler, eso ayuda mucho a la venta, ya lo veréis colgado en las redes sociales, lo veréis en el YouTube, en fin, y es en lo que estamos ahora, la primera promoción que estoy haciendo del libro es aquí contigo. Hombre, como debe ser. Bueno, ¿cómo surge este alambre roto de los titiriteros? Bueno, pues yo, mis historias las oriento, como te he dicho antes, en lo que es la vida misma, ¿no? Uno está viendo, por ejemplo, en la televisión que un terrorista es indultado por cuestiones humanitarias, pues dice que vi aquella noticia y me dijo a mí mismo, de ahí tengo que hacer una novela, y ya está la novela terminada, aunque no tiene nada que ver con el terrorista que todos últimamente hemos visto en la televisión que ha indultado al gobierno, bueno, es todo ficticio y toda pura ficción, pero bueno... Sí, pero tomando como referencia ese hecho... Sí, más o menos es eso, ¿no? Que se puede encajar perfectamente ahí, pero nada tiene que ver los personajes ni nada, o sea, es pura invención del autor, en este caso mío. ¿Y entonces cómo podríamos calificarlo? ¿Es una novela política? ¿Es una novela social? ¿Es una novela que al final la podemos calificar de romántica? ¿O una mezcla de todo? Pues mira, la novela tiene amor, porque tiene amor, surge una historia de amor, la novela tiene su cocina política, ¿no? La novela tiene sus dotes de novela negra, puesto que es mucha la investigación que hay para intentar liberar a una niña secuestrada, y si me permites, hasta ahí te puedo leer. No, no, evidentemente, claro, el resto tenemos que leerlo nosotros, los lectores, sin duda alguna. Bueno, y toda esa trama, ¿cómo la pones de pie? ¿En qué te fundamentas? Porque solo en tu imaginación no puede ser. Única y exclusivamente en la imaginación, Consuelo, es que no puede ser de otra forma, vamos a ver. Un escritor escribe, gusten sus escritos o no gusten lo que escribe, tiene que escribir lo que le dictan sus neuronas y su imaginación. Si va a estar copiando de otros, pues no, porque eso no conduce a ninguna parte. Yo desde luego lo que he escrito hasta ahora, hasta las tres novelas, han sido productos de mi imaginación única y exclusivamente, Consuelo, te lo puedo asegurar. Siempre buscas, como he dicho antes, el por qué pasan las cosas de una historia que la puedes novelar perfectamente, que la puedes llevar al cine perfectamente, ¿no? Sí. Y bueno, pues tú ahí le das vueltas, te comes el coco, empiezas a darle vueltas, vamos a escribir cinco páginas a ver cómo me salen, sin olvidar que esas cinco páginas tienen que enlazar perfectamente con las otras 200 que tenga la novela. Claro, hasta con el final. Claro, hasta con el final. Y nada más que eso, echarle imaginación, mucha paciencia y horas, claro. ¿La has tenido que cambiar muchas veces sobre la marcha? Esta típica imagen que vemos de que el escritor no hace nada más que arrugar papeles y echarlos a la papelera. ¿O te sale del tirón? No, no es que salga del tirón, corriges algunos párrafos. Por ejemplo, si una noche, que a mí cuando me gusta más escribir es por la noche, si he escrito 15 o 20 páginas, al día siguiente las leo, ¿no? Pero además es muy fácil porque ahora como lo tienes en el ordenador, que no lo tienes en el folio, en la cuartilla, en el cuaderno, en la libreta, que ahora ya lo tienes en el ordenador, es muy fácil porque te vuelves a leer esas 20 páginas y puedes corregir sobre la marcha y lo demás escrito sigue estando ahí. No es muy complicado, la verdad que el ordenador facilita mucho al escritor lo que es desarrollar sus ideas y desarrollar sus novelas. ¿Te has hecho ya a lo largo de estas tres novelas en la calle de un lector, un prototipo de lector? Tengo mis lectores, Consuelo. Sí, eso no me cabe duda. Quiero decir que hay un lector X, pues me leen las mujeres, pues me leen la gente joven, pues no sé. No sabría decirte en ese sentido si son jóvenes, no tan jóvenes. En las librerías, los libros que se han vendido en librerías, se han vendido libros en librerías en Mérida, en Cáceres, en Navalmoral, en Miajada, en Plasencia, en Trujillo, que es donde los he llevado, ¿no? Como no tengo agente literario, todavía no tengo esa categoría, espero tenerlo pronto. Entonces, la gente que compra librerías, pues no sé, el perfil del cliente de las librerías. Simplemente te liquidan y ya está. No sé cómo es, hice el perfil de las redes sociales, porque a mí, a través de las redes sociales, pues me piden muchas novelas y conozco perfectamente a las personas que me las piden. Y normalmente son gente joven, sí. Bueno, gente joven, es que yo no sé a qué se llama gente joven y a gente mayor, ¿no? Porque eso es muy relativo todo, ¿no? Porque tú eres una persona muy joven si me comprases un libro. En este caso, no hace falta que me lo compres porque yo te lo voy a regalar. Oh, muchas gracias. Pero que no sé cómo calificarlo de las personas jóvenes, jóvenes o no jóvenes en cuanto a la lectura. No, bueno, era simplemente... Pero sí, gente joven... Tengo un sector definido de público. No, no, ese sector yo definido no lo tengo. Sé que gente con 30 años ha comprado mis novelas. De hecho, hay una lectora que llama a comprar mis tres novelas y encantada, además es de mi pueblo. Le doy las gracias desde aquí a esta chica. Y no sabría definirte, ya te digo, no sabría definirte el tipo de gente, de todo tipo, de todo tipo. Si está encuadrado, si está encuadrado en la novela social, en la novela negra, eso sí, mis novelas están... Quien vaya buscando mis novelas, palabras talladas, de un auténtico... Un preciosismo lingüístico. No, no, mi lenguaje es el lenguaje de la calle, ¿no? Curiosamente, lo voy a citar porque no creo que él tenga ningún inconveniente. Tomás Martín Tamayo me pidió mi novela, me pidió vínculo asesino. Tomás Martín Tamayo ha escrito 15 novelas. Y me dijo que le encantó, que supe mantener hasta el final la atención y, sobre todo, lo que más le había gustado era que mi lenguaje en las novelas no eran palabras talladas, que era el lenguaje de la calle, ¿no? Exacto. Y no lo voy a cambiar. Pues me parece muy bien lo que te sale en ese momento. Se da una circunstancia muy curiosa en este alambre roto de los titiriteros, en esta última novela. Y es que, bueno, a mí me encanta, yo lo primero que hago con un libro es ver a quién está dedicado y quién lo prologa. Ya he visto que este está dedicado a Sofía, supongo, tu sobrina. Sí, se lo dediqué a Sofía y te lo explico. Sofía leyó La toga perversa, leyó vínculo asesino y, bueno, pues se quedó pasmano porque dice, tío, lo que me han gustado las novelas, ¿cuándo escribes la tercera? Y muchas veces pasaba por allí, por casa, y me decía, ¿cómo vas con la novela? ¿Cuántas páginas llevas? ¿Cuántas páginas llevas? O sea, que al final, pues le dediqué el alambre roto de los titiriteros y lo dediqué a ella, por eso. Pues esa es una circunstancia. Y la otra, que desde luego me ha hecho muchísima gracia, es la persona que te prologa el libro, ¿se llama igual que uno de tus personajes? Curiosamente. Sin haberlo previsto. No, yo, el nombre que le quería poner al protagonista de la novela era César, ¿no? Sí. Y lo de, como tengo un amigo que se llama César Calderón, es que el apellido, sin pensar, sin pensar en un principio, al poner César, sin pensar en un principio... Te salió. Poner César Calderón. Como tengo un amigo que se llama César Calderón, pues automáticamente le puse el apellido Calderón y ya está. Pero es que, curiosamente, curiosamente, me ha pedido la novela una mujer de Navalmoral de la Mata, que ella me la ha pedido porque yo colgué el prólogo, lo colgué en las redes sociales, y me ha pedido la novela porque, curiosamente, me decía que su yerno, también se llamaba César Calderón, o sea, que es curioso, ¿no? Pero son cosas que pasan y que ocurren. Sí, 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 bueno, y el autor del prólogo se llama así también. Sí, sí, el autor del prólogo, además es todo un artista. Bueno, y además, Paco, ya te lo han editado, ya no es autoedición. Sí, sí, ya, y me lo han pedido, incluso me lo han pedido otras dos editoriales más, me reservo el nombre, te lo he dicho en privado. Sí, sí, dos editoriales de prestigio. No, tres, tres, me han dicho que me publicaba la novela, pero firme con esta otra persona, con esta otra editorial, con Punto Rojo, y a mí me gusta cumplir lo que digo. No había firmado nada, pero sí había dado mi palabra y por eso. Pero eso vale tanto, en la gente de honor vale tanto como una firma. Para mí es muy importante. De hecho, una de las editoriales, de las tres que te he dicho, una es muy, muy, posiblemente la mejor editorial que haya en este país vendiendo libros, me dio de plazo hasta mayo del 2014 para publicarlo. Yo no tenía prisa ninguna, pero había dado mi palabra a Iván, que es el de Punto Rojo y ahí está. ¿Y te gusta el resultado? Sí, la maquetación. ¿Te gusta la maquetación? La maquetación es muy bonita, la novela va con solapas y la sinopsis va atrás en la última página, son 240 páginas, me gusta cómo ha quedado, sí. ¿Y el hecho de que ya te lo haya publicado una editorial significa que esta novela ya va a rular por toda España? Vamos a ver, todo depende de lo que yo lo mueva, todo depende de lo que yo lo mueva. Yo hasta ahora mis otras dos novelas también las han publicado editoriales. Bueno, a ver, enténdeme. Pero si todo está en como yo lo mueva o me busque un agente literario, pero es que como empecé con esto casi como de broma, pues tampoco me... De momento no tienes esa necesidad. Bueno, a lo mejor ya sí, ya me está picando el gusanillo una vez que son tres novelas en un año, Consuelo, y sobre todo porque mis lectores, además lectores que son escritores, muchos de ellos, que atraen, pero lectores, escritores importantes que han leído mis novelas y dicen, pero Paco, ¿sabes lo que estás escribiendo? Yo, bueno, como soy así, pues ahora a lo mejor ya me da por buscarme un agente literario en que empiezo a moverme por toda España. Hombre, mis novelas están también para el lector de Lebut, del libro electrónico, y también las están vendiendo por ahí. Sé que en Chile se han comprado dos novelas de vínculo asesino. ¡Qué bueno! Fíjate. Y además, que como tú decías, bien pudiera ser el argumento de cualquier película, ¿eh? De que esta novela se llevará al cine o cualquiera de ellas. Perfectamente son... pueden ir a la pantalla grande porque el argumento, los argumentos... Es que yo no soy como Paco Umbral, que en paz descanse, que decía yo ni hay que hablar de mi libro, y se lo quería hablar de mi libro, ¿no? Mis lectores me dicen que las novelas están muy bonitas y les han gustado mucho. Pues ya está. Es que ese es el fin último de un libro, ¿no? El que quien lo lea disfrute con él. Ni más. Y ya está. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Sin duda alguna. Bueno, ¿cuándo va a ser su presentación oficial? ¿Cuántos ejemplares se han editado de esta última novela? ¿Dónde lo vamos a poder comprar? Todas esas cosas. En Trujillo lo podéis comprar... voy a ir contestándote por... como según me has ido preguntando. Sí, sí. Ejemplares 300, que está muy bien para empezar cada una de las novelas. Sí, cada edición. Cada edición. Ejemplares 300. Poderlo comprar en Trujillo, concretamente, en librería solita, está en las estanterías. De hecho ya me ha vendido alguna. Y hace una semana que está allí la novela. Luego en Cáceres tengo otras librerías, en viajada. Me la han pedido también de Guareña, una librería de Guareña. Me la han pedido también de Granja de Torre Hermosa, de Azuaga. Me la han pedido de varios sitios. Y bueno, pues a ver si ya me acaban de terminar el Vox Trailer y empiezo a promoverla. Y por la geografía extremeña en cualquier pueblo grande que haya librería van a estar mis novelas. ¿Precio y todo se puede decir? El precio son 15 euros. Estamos hablando de 240 páginas. Y ese es el precio que tienen mis novelas. Bueno, que menos, ¿no? Que menos. Que valga eso un libro. Menos que eso ya. Vamos. Y bueno, ¿cuándo lo presentas? ¿Tienes pensado algo para...? Sí, se va a presentar en Cáceres. Estamos buscando sitios. Si en el Gran Café, si en el Ateneo, en la biblioteca. Esperaremos a que pase agosto y en el mes de septiembre, que vuelven por cara a las bibliotecas y demás. Prácticamente está todo al 30 o al 40% porque está la gente de vacaciones. En septiembre empiezo a hacer las presentaciones. Bueno, tengo una presentación pendiente para el día 15 que está cerrada. Me llamaron del Ayuntamiento de Belvís de Monroy. Y el día 15 de agosto sí tengo una presentación. La presento allí. Sí. Pues estupendo. Yo te deseo que tengas mucha suerte con este trabajo. Que, bueno, la edición se agote nada más salir a la calle. O sea que... De eso se trata. Eso va a ser así. Porque luego ya está esperando ese otro cuarto libro. Cuarta novela también, ¿no? Sí, ya estamos liados con la cuarta. Una novela negra también pura y dura. Y, bueno, a ver qué va pasando con ella. Ahora estos días vienen las fiestas y desconectas un poco de la escritura. Hay que aparcar un poco, ¿no? Y eso que cuando vienen las musas se suele decir que el artista, sea cual sea su disciplina, digamos, sale corriendo y se va a terminar. Ya te digo. Lo he empezado, ¿no? Bueno, el escribir es muy apasionante. Sueles buscar horas, ¿no? Porque si no, tampoco... Yo escribo un ratito por la mañana y cuando más me gusta escribir es por la noche. Sí. Por la noche, por la noche. Y en el silencio, sin que nadie te moleste. Sí, me meto ahí en mi chozo e incluso en la cama. Además es que es muy cómodo con el ordenador en las rodillas y... Pim, pam, pim, pam. Y así vamos con suelo haciéndolo. Así han visto la luz mis tres novelinas. Bueno, y ahora tú cuando miras a una estantería y las ves ahí alineadas... Me gusta, me gusta. La satisfacción más grande es cuando le das al punto final, cuando lo has terminado, ¿no? Y sobre todo cuando viene el deseo de traerte los 300 ejemplares. Ah, eso lo abres con unos nervios, rompen la cara. Qué placer, ¿no? Sí, por la verdad que sí. Sí, sí. A verlo físicamente. Aunque la editorial te va mandando, te va mandando correos, hemos corregido aquí, pruebas, te gusta esto, te gusta de esta manera y tal y cual, el interlineado, etcétera, etcétera. Pero cuando ya lo tienes físicamente en las manos es cuando más... Claro, ahí, ahí, ahí. Cuando más lo disfrutas. Exactamente. Bueno, pues ahora es una buena época, por lo menos para tus amigos más cercanos, tus vecinos. Sí. Llegan las fiestas de Bernardo, un buen momento para que ellos se hagan con una de estas novelas. No sé si un buen momento las fiestas para la lectura. No, no, para la lectura no, para que lo compren. Ah, sí, bueno, claro, me comprarán, de hecho, me tienen pedido unos pocos, gente que viene a pasar la fiesta. Oye, que tendrán el libro que estás anunciando y tal, lo tendrás ya para San Lorenzo. Sí, sí, y de hecho, me comprarán, me comprarán porque me los tienen pedidos incluso, claro. Eso, pues estupendo. Paco, lo que te decía, que te lo quiten de las manos. Muchas gracias. Recuerden este título, búsquenlo ya en su librería, El alambre roto de los titiriteros. El autor, Paco Giraldo, que es la tercera novela que publica, junto con Vínculo asesino y La toga perversa. Así es. Son muy entretenidos, os lo puedo asegurar, que bueno, como nos decías con el primero, desde que lo empiezas ya no lo dejas hasta que lo terminas. Hay gente que se lo ha leído de una tacada. Sí, sí, sí. Se han quedado la noche sin dormir y se lo han leído. Bueno, pues muchísimas gracias, Paco, por habernos elegido para hablar de este libro. Y lo he dicho, mucha suerte y estamos a la espera ya de que salga el cuarto, que no sé si tendrás título. Sí, pero me lo reservo. De acuerdo. Ya nos contarás. Y en cuanto a lo que has comentado, ¿no?, de haber sido los primeros, que no podría ser de otra forma. Yo he estado 20 años de alcalde en mi pueblo y siempre que necesita los servicios de consuelo, Marifé, Javi… Es que nosotros también hemos sido los primeros. Habéis estado siempre allí los primeros y… Bueno. Y de agradecido, de bien nacido ser agradecido, ¿no? Y que sí, eso sí. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Paco, muchísimas gracias, de verdad. Que haya mucha suerte con el libro. Muchas gracias a ti. Que promete, eh, promete. Promete, eh, promete. Promete, eh, promete. Promete.